Y aquí dice adeudo, ¿por qué dice un número 4? O sea, ¿qué quiere decir? Que no entendíamos que tú y yo, y me dijiste, déjalo, voy a preguntar por teléfono. Entonces yo te dije, nada más pregunta si está parado todos los mil millones, pues entonces ya que voy.